... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Soy Turista, que estamos con Fernando Milo. ¿Cómo va a ser? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, acá no sé si se llega a ver bien. Esto es un pedido en realidad de nuestro director. Lo levantamos un poquito para nuestros... Estamos con la ensaimada, la famosa ensaimada de San Pedro especialmente. Nos van a contar un poquito acerca primero de la ensaimada y después también vamos a seguir paseando por otros lugares que tienen que ver con la provincia. Estamos con José María Villafuerte, que es el director de turismo de San Pedro, de la Municipalidad de San Pedro. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, la ensaimada. La ensaimada es un producto que ha trascendido la frontera de San Pedro. Empezó como un postre, dado que uno de los orígenes de los inmigrantes sanpedrinos son mallorquines. Y uno de los que vino, que fue Emanuel Puig, que era confitero en su pueblo, en Mallorca, cuando vino, empezó a hacer este tipo de postre y con eso se fue difundiendo, ¿no? Claro. Ahora hay... Y es la capital nacional hoy. Capital nacional de la ensaimada. Exactamente. Y en el mes de agosto se hace la fiesta nacional de la ensaimada. ¿En qué momento está la fiesta nacional? Tienen, exactamente. Y realmente, bueno, ahí se pueden probar las distintas producciones de ensaimadas que hay. Normalmente la que es original, digamos, es la que trae crema pastelera. Pero también hay una versión que es mita y mita, con dulce leche y crema pastelera. Qué rico. Acá tenemos una historia, pero como decías... Dietética. Sí, dietética sobre todo, pero bueno, del siglo XVII. Sí. Del siglo XVII. Y la forma como de turbante, ¿no? Tiene todo un... Tiene toda una elaboración. Lleva bastante tiempo hacerla, más de 24 horas, porque hay que dejar fermentar la masa. Claro. Porque es a base de grasa de cerdo. Así que tiene sus secretos. Y la forma leía ahí como de turbante. Claro. Se va haciendo y después se va haciendo una rosca. Qué bueno. Bueno, gracias por este regalito. Gracias. Y bueno, nuestro director agradecido también. Sí, sí. Se va a llevar. Se lo va a llevar. La gente de producción que fueron. Cuando se vio que veníamos. Bueno, pero vamos a hablar de otro lugar. De otro lugar, el pueblo turístico que está muy cerca de San Pedro. Sí. Y que tiene que ver con Vuelta de Obligado. Sí. Dentro del partido de San Pedro está Vuelta de Obligado. ¿Qué Vuelta de Obligado? Bueno, a partir del 2010, que se inaugura el monumento que hizo la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este, ha tenido un impacto muy fuerte. Tal es así que normalmente recibimos visitas todos los fines de semana. Qué bueno. Esto es muy importante. Es muy fuerte el impacto. Tal es así que eso ha hecho que la Secretaría de Turismo de la provincia, a través de un programa que se llama Pueblos Turísticos, empezó a darnos apoyo y sobre todo a la gente de Vuelta de Obligado. Porque realmente fue como que se encontraron con que venía gente y había que atenderlos. Bueno, para la gente que dice, ay, no conozco, quiero conocer, ¿qué se encuentra en Vuelta de Obligado? ¿A cuánto está de la capital? Primero San Pedro, a 172 kilómetros. El partido de San Pedro contempla otras localidades, que es Río Tala, que es Santa Lucía, Gobernador Castro y Vuelta de Obligado. Una vez que uno llega a San Pedro, a la ciudad, de ahí son 19 kilómetros por la ruta Lucio de Mancilla, y se llega ahí a Vuelta de Obligado, que la ruta termina frente al monumento nuevo. Hay un monumento anterior que se hizo en los años 40, que lo hizo el Museo de Instituto Nacional, pero después, en la actualidad, bueno, el que más se va a ver es el que hizo la obra, exactamente, que contiene una obra de Rogelio Policelo, que en estos días prácticamente falleció, ¿no? Un joven, ¿no? 74 años. 74 años, sí. Y bueno, hizo cuatro años que presentó el monumento, ¿no? Y bueno, todo San Pedro siente la pérdida de este gran maestro, que, bueno, por suerte tenemos una obra de él, y que marca lo que significó uno de los hitos de la historia, digamos, argentina, y sobre todo la historia por la lucha de la soberanía, ¿no? Es verdad. Hablabas del hito, ¿qué sucedió en ese hecho histórico, un poco, y cómo se ve reflejado ese monumento que inauguró la Presidenta en el 2010? En el 2010. Bueno, lo que se ve es, lo que fue en esa batalla, se detuvo la flota de Alcofrancesa, que venía subiendo por el río Paraná, y se atravesaron cadenas. Entonces, lo que vamos a ver es que se hizo toda una serie de cadenas con elabones muy grandes, pero iguales a lo que en su momento se cruzaron, ¿no? Como una réplica en tamaño y todo. Una réplica, pero grande en tamaño, y están todos colgados sobre, digamos, un semicírculo, y a su vez está montado sobre una estrella federal, y a un costado tiene el monumento rosa. Es un monumento impresionante, aparte tiene distintos miradores, y también lo que se fue marcando, que ya estaban marcados, pero bueno, se resaltó un poco más, son algunos lugares donde se encontraban las baterías. En el mismo Parque Histórico van a encontrar que hay un museo de la batalla, como también hay una parte dentro del Parque Histórico que es Reserva Natural, y hay un lugar de interpretación de flor y fauna, que ahora estamos trabajando con el Ministerio de Turismo de Nación para hacer un sendero, para hacer un recorrido de habitajes de aves y de observación de forestal, ¿no? José María, para los televidentes que se vayan a llegar hasta allí, que quieran información previa, después vamos a hablar con gente del lugar, que esos son los protagonistas por esto. Pero para la gente, para los televidentes que quieran tener información respecto de lo que ofrece Vuelta de Obligado, San Pedro, El Tala, Gobernador. Bueno, tenemos un Facebook que es San Pedro Turismo, que la gente puede entrar a ese Facebook y empezar a ver información, y después SanPedro.gov.ar, que ahí tenemos una, que es la página institucional, pero a su vez hay una lengüeta, digamos, que sería la parte de turismo y ahí se pueden contactar, que enseguida tenemos gente que contesta toda la requisitoria. Porque, digo, además de la visita al monumento y al museo, también sería interesante saber si hay plazas como para quedarse, para alojar al turismo. Bueno, hay más de 160 plazas en Vuelta de Obligado, o sea, que es un número interesante. Y después, bueno, en San Pedro tenemos muchas plazas, cerca de 3.000 con los alejamientos alternativos. A 19 kilómetros ahí nomás, así que van. Y a 170 a la capital. Y hay que volver con la ensayimada y con naranjas, si no, no se vuelve. No pasaron por San Pedro. No pasaron por San Pedro. Exactamente. Bueno, Villafuerte, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, ahora vamos a tener los protagonistas de Vuelta de Obligado. Muy bien, bueno, gracias por el regalito. Hacemos una pausa y le vienen las chicas. Vienen las chicas aquí. Que nos cuentan todo. Vienen las chicas aquí. Que nos cuentan todo. Vienen las chicas. Vienen las chicas aquí. Que nos cuentan todo. Gestión de peso, rejuvenecimiento biológico, relax, la posada del Kenti, Medical Spa and Resort, www.kenti.com. Vienen las chicas aquí. Vienen las chicas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ahora vamos a ver más. Tenemos un complejito de cabañas, de tres cabañitas alpinas, y estamos muy cerquita del río, y es un emprendimiento familiar. O sea, está apuntado para ir tanto en parejas como en familias, ¿sí? Para disfrutar más que nada de todo lo que es el aire libre, el verde, de poder hacerse un lindo asadito, de poder pasar un buen fin de semana y que los chicos disfruten más que nada de la tranquilidad, de la paz y de la seguridad que tiene el lugar. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Vos hablás de fin de semana. Durante la semana, si hay gente que quiere ir, o parejas o lo que sea, pueden ir también. Sí, 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 estamos abiertos todo el año y por lo general recibimos turismo todos los fines de semana, especialmente los fines de semana largos, las vacaciones de invierno, de verano también. Claro. Y entre semana hay mucha gente también que se anima a ir a pescar. Claro, todos están cerca. Estamos muy cerquita del río Paraná. Si bien es un lugar con historia, también tiene el río ahí, está para disfrutarlo, ¿no? Sí, 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 hay mucha gente que hace paseos en lanchas, que pueden hacer una visita, digamos, a lo que es la zona de islas, y hay mucha gente que va a pescar y las señoras y los hijos quedan en las cabañas. Y Victoria, ¿cómo surgió la idea de armar las cabañitas, de armar este complejo? Mirá, yo soy sanpedrina nacida en San Pedro, ¿sí? Pero bueno, ahora por adopción elegimos para vivir vuelta de obligado, más que nada por la paz del lugar, la tranquilidad, ¿sí? Y lo bonito que es en sí. O sea, a pesar de que estamos muy cerquita de San Pedro, para mí es un paraíso aparte. Claro, claro. Es otro mundo. Es otro mundo, exactamente. Tenés el río, tenés la naturaleza, la verdad que se ve muy lindo. Y dijiste, nos quedamos acá. Exactamente. ¿Y de qué vivimos, dijiste? ¿Qué hacemos? ¿O compartimos esto con otros? Porque también puede ser eso. Exacto. Nos abocamos al turismo porque, bueno, San Pedro hace muchos años que viene surgiendo y creciendo cada vez más. Y vuelta de obligado, gracias a Dios, hace unos cuantos años atrás, es como que hay un impacto muy fuerte y hay mucha gente que ya va directamente a vuelta de obligado a pasar sus vacaciones. Qué lindo. Así que, bueno, decidimos hacer este emprendimiento y, bueno, felices estamos de atender. Ahora nos vas a contar cómo la gente se puede contactar y todo. La familia, cómo trabaja, qué hace cada uno. Pero para conocer vuelta de obligado tenemos que hablar con alguien que normalmente... Hay una guía de turismo y alguien que te lleva, te cuenta toda la historia, que es Susana Suchi. Muchas gracias por estar acá, Susana. Bueno, yo como, continuando lo que dice Vicky, vuelta de obligado se adapta a distintos tipos de turistas, porque está el que quiere venir a desenchufarse y caminar y disfrutar del río, sin siquiera investigar, pero está el otro turista que cuando ve que es un pueblo pequeño, tiene dudas y empieza a preguntar, quiere saber un poco más. Claro. Ese es el turista que por ahí se queda en el día y el que decide justamente una cabaña y pasar más de un día, ahí empieza a querer una guía de turismo que le vaya a contar todo lo que pasó en el lugar, de la historia, la geografía. Se interesa un poquito más, pero un día en vuelta de obligado amanece con ese verde y esa suave brisa y ya los aromas a pan casero y espinillos, hace que la misma persona quiera investigar un poquito más. Así que tiene diferentes tipos de turismo y hace un tiempo también se ha implementado el turismo estudiantil, que es el turismo en aulas abiertas, así que es un punto de encuentro de muchos chicos para saber la historia en el lugar de los hechos. Claro, ir directamente a conocer la historia en el in situ. Exactamente, exactamente. Así que se presta muy bien para distintas opciones. Claro. Si alguien quiere ir a bailar o tener un encuentro un poco más de música y todo, también hay lugares a la noche y si no a 15 minutos tiene la ciudad de San Pedro. Así que estamos muy cerca de todo, pero fundamentalmente es un encuentro con la naturaleza, con el agua, con la historia. Es algo que está ahí, al alcance de la mano. Y muy, muy cerquita también de la capital, ¿no es cierto? Sí, sí. Para así es. Y qué cosas, para decirle en poquitas palabras, de la historia debemos saber de vuelta de obligado. Y de vuelta de obligado debemos saber que mucha gente murió para defender la soberanía de nuestro lugar, en ese punto estratégico donde la flota angrofrancesa quería pasar para comercializar en todo eso. Debemos saber de que tenemos que respetarlo porque es como dice el director de turismo, además de ser una reserva, es un lugar que poca gente conoce lo que realmente pasó. Y por sobre todas las cosas, esa puesta en valor que tiene desde que nuestra presidente en el 2010 hace inaugurar el monumento de Rogelio Polechelo, que es un decreto que estaba desde 1940, pero realmente ella es la que ha dado una puesta en valor para que la gente empiece a conocer y ubicarse lo que realmente pasó en ese lugar. Claro. Que es defender la patria, ni más ni menos que eso. ¿Y se llevó muchas vidas? Casi 500. 500. Sí, sí, sí. Así que vale la pena saber dónde estaban ubicadas las baterías, cómo fue el desarrollo del combate, en qué lugares se hicieron los homenajes, en dónde se pusieron las cadenas para cruzar el río, el por qué, cómo finalizó todo. Entonces, hay mucho para realmente investigar. Sí, para saber. Susana, y un circuito de guía de turismo, ¿cuánto dura y qué lugares recorre allí en vuelta? El circuito empieza, a veces algunos quieren conocer el pueblo, así que empezamos desde la plaza del pueblo, recorriendo todo ese lugar. Pero los que quieren ir exclusivamente a la parte de historia, empezamos en lo que dice que es el sitio histórico viejo, que es donde empiezan los primeros homenajes en 1934, y que también es parte del sitio del combate. Entonces, empieza ahí y termina en el monumento de Rogelio Polechelo y dura más o menos una hora, una y cuarta. Lo que pasa es que acá varía, depende del interés también del turista, porque empieza el debate de preguntas y respuestas y a veces se extiende porque hay gente que le interesa mucho saber lo que pasó en el lugar. La historia es dinámica y continuamente están apareciendo cosas nuevas. Así que se presta a seguir dialogando. Y Vuelta de Obligado como pueblo, ¿cómo funcionaba, digamos, no esta etapa nueva como pueblo turístico, sino en antaño? Vuelta de Obligado nace, el primer habitante viene en 1820 de la República Federativa del Brasil. Así que en 1845, con el combate, ya había algunas personas en el lugar, de hecho hay descendientes directos en el pueblo. Es un pueblo que tiene cerca de 300 habitantes, que tuvo un poco más cuando existía un puerto que se llamaba Oliveira César, que después por cuestiones estratégicas se muda a otro lugar. La gente se dedica fundamentalmente a la pesca, así que es pequeñito, pero tiene todo lo necesario para pasarla bien. Y actualmente son 300 personas estables que viven ahí. Sí, sí, sí. Bueno, entre ellas está su familia. Sí, sí, y yo también. Vos también me vivís en Obligado y nacís que ahí. No, soy de Santa Fe. De Santa Fe. Sí, así que, pero también elegí ese lugar porque cuando vi el Paraná imponente y bueno. Me quedo acá. Acá me quedo. Este es mi lugar. Este es mi lugar, sí, 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 realmente. Es amanecer teniendo naturaleza pura, sin contaminación ninguna, donde como les dije, los aromas y las personas, uno empieza a caminar y se encuentra con una señora que le vende pan casero, con otras que le vende pastelitos, que si alguien quiere comer pastas puede comerlo. Si alguien quiere comer pescado fresco que está ahí del río, lo puede hacer también. Así que tiene todo lo que quiere. Es un encanto. Sí, puede andar a caballo. Claro. Los chicos no tienen peligro. Así que... Y la educación, digo, los chicos tienen colegios, tienen que ir a San Pedro. Sí, sí, sí. Tienen una escuela primaria muy bonita. Sí. Que en una época tuvo cerca de 80 alumnos y en este momento creo que también tienen algo parecido. Secundaria van a San Pedro. A San Pedro. Sí. Pero la primaria. La primaria, sí, tiene. Y tiene jardín de infantes también. Realmente es muy linda nuestra escuela. Qué linda. Sí, sí, linda. Bueno. Quiero ver más fotos. Tienen que venir a conocer. Tienen que venir a conocer. Pero hablábamos de las cabañas. Sí. Y bueno, un emprendimiento familiar. Familia, tipo. ¿Quiénes son los que están trabajando? Los que trabajan. ¿Vos dirigís y los demás trabajan? No, no, no. Familia, tipo. Somos mi marido, yo y tenemos dos hijos. Y todos colaboramos en todo. O sea, aparte de las cabañas las hicimos nosotros. Las construyó mi marido. Ah, sí. En un principio poco de carpintería, pero bueno. Ya la última era un arquitecto. Claro, la última ya éramos los dos arquitectos. Y bueno, hicimos todo con troncos, con maderas. Todo para darle un toque rústico, ¿no? Claro. Y la idea es que todos los huéspedes que van se sientan como en su casa. Claro. O sea, que tengan todas las comodidades, recibirlos con un buen desayuno, con dulces caseros, panes caseros, bizcochuelos. Y la idea es que tengan todo al alcance de la mano. O sea, desde un buen disco hasta parrilla para hacer los pescados. O sea, que se sientan en familia. Claro. Y pueden ir a pescar. Digo, para la gente que le gusta pescar también pueden ir. Sí, sí. Su balenia, su quincho, sus buenas mesas, digamos, para comer al sol también. Los chicos tienen bicicletas para ir a hacer paseos en bicicletas. Y después, bueno, ahora tenemos algunas cositas nuevas para el verano como paseos en sulqui. Bueno, o paseos a caballo y todo, todo para la gente, digamos, que se hospeda en las cabañas, los que van también a pasear a Vuelta de Obligado. Para contactarse con ustedes, ¿tenés algún Facebook, una página? Sí, el Facebook nuestro es Alpinas Obligado. Alpinas Obligado. Exactamente. Punto com, punto com, punto ar. No, Alpinas Obligado. No, Facebook. Ahí. Exacto. Alpinas Obligado y van a encontrar todos los detalles. ¿Y Susana, para contactarte? Susana, sí, sin el Face o si no... O preguntamos por vos ahí. Ni más ni menos. ¿Dónde está Susana? Que yo diría que ella me cuente todo en el Vuelta de Obligado. Sí, o me escriben y si tienen alguna consulta para hacer, les puedo dar el detalle de los servicios o contactar con quien quiera hacerlo. Muy bien. Realmente no se van a arrepentir de venir a conocer un lugar que tiene todo muy cerquita de la ciudad de San Pedro. Muy bien. Así que los esperamos. Bueno, ahí estaremos. Bueno, la verdad que un paseo por Vuelta de Obligado, claro, espectacular. Y muy cerca de Buenos Aires, para los televidentes que están acá en Capital, Vuelta de Obligado, San Pedro también, desde luego, pero Vuelta de Obligado. Sí, o fin de semana, incluso para ir del día, bien tempranito y volver a la noche, sino para ir a la cabaña y disfrutar. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Gracias, eh. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Fer, nos encontramos la semana que viene. La semana que viene estamos aquí. Muy bien. Soy turista. Chau. 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 Gestión de peso, rejuvenecimiento biológico, relax. La posada del Kenti, Medical Spa and Resort. www.kenti.com La posada del Kenti, Medical Spa and Resort. La posada del Kenti, Medical Spa and Resort. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.